Hola, hoy les traigo un nuevo mod para Minecraft y 1.19.10 me parece, si es que no me equivoco Pero el mod chicos que les traigo en el día de hoy es el de Lucky Blocks Como ven tenemos aquí bastantes Lucky Blocks de diferentes contenidos, diferentes materiales creados por, bueno en supervivencia se pueden crear Así que no hay ningún problema, vamos a estar abriendo algunos de ellos para que vean pues como funcionan, que es lo que nos traen Y como ven pues tenemos algunos como sería el de Redstone, tenemos aquí el de madera, tenemos oro, esmeralda, varios materiales que realmente pues está bastante bien Y bueno, esos perros que murieron, pues que feo ¿no? También tenemos el Lucky Blocks de Skull, que bueno, este también nos trae algunas cositas nuevas, pero como ven pues también nos pueden salir las mismas Aunque estos materiales que vamos a ocupar son un poquito más caros que los Redstone, el oro y todo lo demás Así que bueno, simplemente esto chicos, les dejo aquí un pequeño video de como es que estuve pues abriendo estos Lucky Blocks Y bueno, como ven también tenemos algunos Lucky Blocks que serían como de tierra, que bueno estos son los más fáciles de craftear Y igualmente pues son los más peligrosos porque estos Lucky Blocks nos traen muy mala suerte También tenemos los Lucky Blocks de piedra, que bueno estos nos traen materiales Y Lucky Blocks de lápiz lazuli, el cual nos va a traer encantamientos, pociones, mesas de encantamiento Lápiz lazuli y cositas más random que serían como de encantamiento y cositas para mejorarnos nosotros mismos Y bueno chicos, no tengo que explicar el crafteo ya que es muy muy sencillo Igualmente le dejo la página del creador directamente para que ahí vean los crafteos que necesitan Y bueno, sí chicos, lamento no haberle subido video muy seguido, pero pues es que estuve muy ocupado Así que sin nada más que decir, me despido, yo se encuentro, les doy un beso, un abrazo Te vemos, hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!